Dame la razón por qué te fuiste Dime el por qué tú ya no quisiste pasar la vida junto a mí Solo te reías conmigo, no entiendo el por qué pero el final fue así No todo fue un color de rosas, ni al decir que sentías mariposas Y el amor se te murió, si tu payaso se acabó Si este fue el final yo fui el perdedor Y así yo me la paso mal, intento en eso no pensar ¿Por qué no la dejo de amar? Su amor solo me va a dañar Mejor no agarro el celular, sus fotos me recordarán Todo lo hermoso que vivimos y nos supo valorar Orgullo o dignidad Moisés Hernández Dime si con alguien más te fuiste, si algún trato malo recibiste Si yo te daba lo mejor, te di todo ese gran amor Fui el único que cumplió todo lo que te prometió Y a ti en todo así te comprendía Pero no era mutuo y lo sabía Y así yo te juro que el amor, la última gota derramó Yo te di todo a cambio, nada de eso regresó Y no la puedo perdonar Te ve en mis sueños siempre está Orgullo o tal vez dignidad Pero no hay marcha para atrás Lo hecho, hecho, hecho está más Lo hecho, hecho, está más No la puedo olvidar Lo intento, no puedo más Mi corazón de hecho ya está Y no la puedo perdonar Te ve en mis sueños siempre está Orgullo o tal vez dignidad Pero no hay marcha para atrás Orgullo o tal vez dignidad 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 Orgullo o tal vez dignidad